¿Cómo se sabe mi senso? El mandatario estatal informó que hasta el momento hay 66 personas fallecidas por la explosión de la toma clandestina en el ducto Tuxpantula de Petróleos Mexicanos Pemex. ¿Cómo se sabe mi senso? El mandatario estatal informó que hasta el momento hay 66 personas fallecidas por la explosión de la toma clandestina en el ducto de Petróleos Mexicanos Pemex. Los que pasa por Tlahuel Ilpan. Tras este hecho, llegaron al sitio elementos de las fuerzas federales que intentaron persuadir a las personas que ya se encontraban en el lugar intentando recolectar combustible. Sobrevolando el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuel-Ilpan. Estamos aplicando todas las medidas necesarias para atender a la población de la zona. www.pik.twitter.com.ptpgoeglbf5, Omar Fallad, arroba Omar Fallad, Januari 19, 2019 Los elementos del ejército se retiraron de la zona, pues eran superados en número y no querían tener alguna confrontación. La explosión del ducto en Tlahuel-Ilpan se suscitó minutos antes de las 19 horas, momento exacto en el que cientos de pobladores estaban llenando contenedores con el combustible que se fugaba. La cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas porque muchos de los heridos tienen quemaduras severas en gran parte del cuerpo. Con información de SDP Noticias y Político Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.